¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas. Es para nosotros un placer ofrecerles información que esperamos sea útil, que enriquezca el conocimiento de las personas, que ese conocimiento le permita a ustedes tener mayor claridad sobre lo que está sucediendo en el proceso rumbo a los comicios del 2024 y que de esa manera sus decisiones sean mejores. Si logramos en alguna pequeña medida ese propósito, estaremos cumpliendo con nuestros compromisos, con nuestros deberes de periodistas comprometidos con la verdad y con nuestra vocación de servirle a todos ustedes que son nuestra audiencia. Hoy veremos un tema al que los partidos políticos le sacan la vuelta de manera recurrente. El tema, y digámoslo con todas sus letras, el tema de los abusos, de los excesos, de la forma irracional como los partidos políticos disponen y gastan el dinero de los contribuyentes sin que exista plenamente una identidad entre la mayoría del pueblo y los partidos políticos, incluso habiendo partidos que, teniendo una presencia muy limitada en el ánimo de las personas, gozan de presupuestos verdaderamente desmesurados en un país donde hay muchos pobres y algunos ricos muy poquitos. Vamos a entrar en materia de inmediato con respecto a este asunto del financiamiento de los partidos políticos con lo básico. Ustedes lo saben porque ustedes son personas bien informadas que las regulaciones sobre el funcionamiento de los partidos políticos y de los organismos electorales están comprendidas en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese artículo se dice que los partidos políticos son entidades de interés público. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Aquí hay una frase que me llama la atención cuando habla de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Todos sabemos que hay un extravío terrible en lo que son los postulados, la ideología, los principios de los partidos políticos. Estamos en una época de gran confusión, en donde los partidos políticos están desfigurados, tan desfigurados que partidos presumiblemente de izquierda como el PRD se junta con un partido que tiene una posición de derecha o de extrema derecha y en medio un partido que durante 94 años se ha dicho revolucionario y sin embargo se junta en una coalición con partidos de derecha y partidos de izquierda. En fin, hay tal confusión que este principio que está establecido en el artículo 41 constitucional de que los partidos deben de promover la participación ciudadana de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, pues en este clima de desfiguros de partidos que no tienen personalidad ni definición ideológica y que tampoco tienen una clara definición en favor de la mayoría del pueblo, pues difícilmente cumplen con este propósito que está en el artículo 41 constitucional. Vamos a otros conceptos incluidos en este artículo 41, porque también se establece que el Partido Político Nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión le será cancelado el registro. Es decir, si en los comicios del próximo año, cuando se va a votar por presidente de la República, por senadores y por diputados federales, alguno de los partidos que estén en la contienda no logra sumar por lo menos el 3%, ese partido perderá su registro y dejará de ser financiado por los contribuyentes. Esto es muy importante que usted lo sepa, porque si hay partidos que usted considera que no sirven para nada, que no cumplen una función social razonable que justifique su existencia, piense muy bien si a esos partiditos vale la pena darles un voto para que hagan el 3% de la votación en el país y puedan mantenerse en esa zona de confort y privilegio recibiendo dinero de los contribuyentes. También en el artículo 41 se establece que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se va a fijar anualmente multiplicando, escuche usted, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de toda la República por el 65% del valor diario de una unidad de medida y actualización. Cuando algunas personas obtienen algún crédito le dicen oiga, le vamos a poner este crédito en UMAS o cuando se tiene que pagar alguna contribución, algún permiso, algún impuesto, se usa regularmente esta unidad de medida y actualización que en el caso del financiamiento a los partidos políticos, la Constitución dice que se debe multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de una unidad de medida y actualización. ¿Qué significa esto y qué representa esto? Vamos a lo concreto. En un momento lo explicamos. Fíjese usted, esta es la lista que le ofrecemos del financiamiento que han recibido los partidos desde el año 2000 hasta el año 2023 en años de elecciones. Por ejemplo, en el 2000 el financiamiento para todos los partidos, que en ese entonces había 11 partidos políticos, en el 2000 el financiamiento total en partidos políticos era de 3.064 millones de pesos. 3.064 millones de pesos. Si nos vamos hasta el año 2012, 12 años después, el financiamiento para los partidos políticos ya había llegado a 5.142 millones de pesos. Pero en el 2012, a diferencia del 2000, había en el 2012 solamente 7 partidos contra 11 partidos que tenían registro en el 2000. Si nos vamos a la elección presidencial más reciente, que fue la del 2018, usted recordará que hubo 9 partidos políticos en la contienda electoral. Y ese año, solo a partidos políticos se les dio un financiamiento de 6.788 millones de pesos. 6.788 millones de pesos en el 2018 para 9 partidos políticos. Y si nos vamos ahora a la elección más reciente, que fue la del 2023, o al financiamiento más reciente, que es el del 2023, tomando en consideración que solamente hubo elecciones de gobernador en Coahuila y en el Estado de México, en el 2023 el financiamiento para los partidos políticos llega a un monto de 6.233 millones a repartirse solo entre 7 partidos políticos. Y usted se preguntará, ¿y cómo se reparten el dinero los partidos políticos? Mire, vamos viendo la tabla de cómo se reparte el dinero. Esta tabla la elaboró el Instituto Nacional Electoral y corresponde al financiamiento total de partidos políticos este año. Este año le decíamos, los partidos se van a repartir 6.233 millones de pesos. ¿En qué se gastan el dinero los partidos políticos? De acuerdo con esta descripción que hace el Instituto Nacional Electoral, gastan en actividades ordinarias, que es donde se va la mayor parte del dinero. Ahí van incluidos los salarios de los funcionarios y los empleados de los partidos, y cosas que ellos dicen que hacen para impulsar la cultura política en el país. También se les da otra partida para actividades específicas. Se les da en especie también una franquicia postal para que no gasten en el correo o en el envío de paquetes. Y también se les da gratuita una franquicia telegráfica. Y se ha agregado en los últimos años un monto específico para lo que denominan el liderazgo político de las mujeres. Todo eso es en lo que gastan los partidos políticos. Y con respecto a este año, la repartición del presupuesto de esos 6.233 millones está de la siguiente manera. El Partido Acción Nacional va a gastar este año 1.184 millones de pesos, de números redondos para no irnos a las cifras. El PAN gastará este año 1.184 millones. El PRI gastará este año 1.160 millones. El Partido de la Revolución Democrática gastará este año 466 millones. El mismo volumen de dinero que, bueno, un poquito menos gastará el Partido del Trabajo porque tendrá un presupuesto de 446 millones. El Partido Verde Ecologista va a tener este año un presupuesto de 555 millones. El Partido Movimiento Ciudadano tendrá un presupuesto de 632 millones en el transcurso de este año. Y Morena, que es el partido dominante en el panorama nacional, podrá gastar este año, escuche usted, 1.964 millones de pesos. Así está repartido el financiamiento para los partidos políticos este año, que es de 6.233 millones. Sin embargo, fíjese usted en algo importante. Esta forma como se financian los partidos es una forma abusiva por una razón que le vamos a explicar enseguida. Usted recordará, porque lo vimos en la lámina número 2, que dice que el financiamiento público para el sostenimiento de los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Vamos a ver cómo sucede eso. Estamos hablando del padrón electoral total. Mire usted, en esta tabla que estamos observando, la tabla número 5, en la tabla número 5 vemos los resultados de las elecciones presidenciales del 94, del 2000, 2006, 2012 y 2018. ¿Por qué es importante ver esta tabla? Para que usted vea la participación y la abstención que hubo en esos procesos. En el 94, por ejemplo, hubo una participación del 77% y hubo una abstención del 23%. No sabemos hasta dónde sean confiables esos números porque en ese entonces todavía el PRI dominaba aplastantamente el escenario político nacional. En 1994, cuando ganó la presidencia Ernesto Zedillo. Bueno, pero en las más recientes elecciones, por ejemplo, en la elección del 2012, cuando ganó Peña Nieto, había 79 millones de mexicanos en el padrón electoral y participaron en las elecciones el 62% de esos 79 millones, 48 millones, 980 mil personas más o menos. En el 2018, cuando López Obrador ganó la presidencia de la República, votaron 89 millones de personas. Perdón, había 89 millones de personas en el padrón electoral, 89 millones, pero solamente votó el 62%, es decir, de 89 millones que estaban en el padrón electoral, solamente votaron 55 millones de personas. El promedio de participación en estos cinco procesos electorales que están descritos en esta tabla fue del 64.8%, es decir, arribita del 60% de la gente participó en estos comicios desde el 94%, hasta el 2018. Vamos a otra tabla. Esta tabla se refiere a las elecciones de diputados desde el 91% hasta el 2021. Estamos hablando de diputados federales que son los que se toman como referencia para que los partidos conserven o pierdan su registro si logran o no logran el 3% de la votación total en el país. Bueno, para sintetizar, en estos seis procesos electorales para diputados federales, el promedio de participación fue del 51.68%. ¿Por qué pongo énfasis en estos dos datos? En el dato de participación en elecciones presidenciales del 64% y de 51% en las elecciones de diputados federales por una razón muy importante, porque la primera pregunta es ¿por qué se tiene que tomar como referencia el padrón electoral completo para calcular el financiamiento de los partidos si en las elecciones presidenciales nomás participa el 60% de los que están inscritos en el padrón electoral y en las elecciones de diputados apenas rebasa el 50%? O sea, es un abuso que los diputados tomen como referencia el padrón electoral total completo cuando apenas el 60% o el 50% de la gente vota por esos partidos que se financian con ese dinero. vamos a hacer algunas operaciones muy simples el padrón electoral actual tiene 97 millones de ciudadanos inscritos hasta el pasado 23 de junio la unidad de medida de actualización este año es de 103 pesos con 74 centavos el 65% de una UMA representa 67 pesos con 43 centavos si esos 67 pesos con 43 centavos los multiplicamos por los 97 millones de ciudadanos que están en el padrón electoral nos da una cifra de 6 mil 583 millones más o menos parecida a la cantidad de financiamiento que en este momento tienen los partidos políticos si multiplicamos el 65% de la UMA por el total del padrón electoral pero si multiplicáramos el 65% del valor de la UMA por la participación real promedio de ciudadanos que verdaderamente acuden a las elecciones presidenciales nos vamos a dar cuenta que el promedio de ciudadanos que en los últimos cinco procesos presidenciales fueron a las urnas equivalen más o menos a 63 millones de personas esto significa que si multiplicamos el 64% de la UMA por 63 millones de ciudadanos que son los que realmente votaron en las elecciones presidenciales el financiamiento de los partidos políticos tendría que ser de 4 mil 264 millones lo que representaría un ahorro para los ciudadanos de más de 2 mil millones de pesos en el financiamiento pero si tomáramos como referencia solamente la participación en las elecciones de diputados federales que es del 51% y lo multiplicáramos los 50 millones que acuden a las urnas en las votaciones de diputados federales por el 65% de la UMA fíjese usted el financiamiento total de los partidos políticos nada más equivaldría a 3 mil 400 millones esto que significa que bajo esta base los ciudadanos solamente los ciudadanos estaríamos ahorrando más de 3 mil millones en el financiamiento de los partidos políticos la inquietud que le dejo a todos ustedes es una muy simple para cerrar el programa ¿por qué? si en las elecciones presidenciales solamente vota el 60% de quienes están en el padrón electoral y en las elecciones de diputados solamente vota el 50% de quienes están en el padrón electoral ¿por qué se tiene que tomar como referencia el total de las personas inscritas en el padrón electoral para calcular el financiamiento de los partidos políticos? la pregunta es ¿eso es correcto? por supuesto que no no es correcto no es pertinente no es honrado y además es un abuso en detrimento de los recursos que en muchos casos con sacrificios aportan los mexicanos para el sostenimiento de la administración pública ese es un abuso que tendría que legislarse cuando cambie el gobierno en el 2024 mañana por aquí nos encontraremos en puntos y comas ojalá que la información que le proporcionamos sea útil y si le apetece por aquí nos encontraremos mañana al concluir los periodistas que le apetece Gracias.